Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de selectividad, donde vamos a resolver el ejercicio 1 de la opción B del examen de Matemáticas 2 de Madrid de junio de 2017. Se trata de un ejercicio de análisis donde me dan dos funciones, f de x y g de x, y en el primer apartado me piden calcular un límite, en el segundo apartado hallar la ecuación de la recta tangente a f de x en un punto concreto, y en el apartado c calcular el área de un recinto limitado por dos funciones y que haremos mediante una integral, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Pues bien, tenemos aquí dos funciones, como veis, f de x que es 2 partido x y g de x el seno de x, y el primer apartado me pide calcular este límite, ¿vale? Me lo escribo aquí. El límite cuando x tiende a 0 de f de x, que es 2 partido por x, menos 2 partido g de x, que es el seno de x, ¿vale? Entonces, para calcular este límite lo que hacemos es sustituir la x por 0 y vamos a ver qué tipo de expresión obtenemos, ¿vale? Entonces tenemos 2 partido por 0, menos 2 partido seno de 0, ¿vale? 2 partido por 0, eso tiende a infinito, menos 2 partido el seno de 0, que es 0, es decir, infinito menos 2 partido por 0, que tiende a infinito, y me queda finalmente infinito menos infinito, y esto es una indeterminación, ¿vale? Indeterminación. Entonces, ¿de qué manera resolvemos una indeterminación de este tipo? Pues a ver, en primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser esta resta de fracciones, agruparlo en una sola fracción, es decir, realizar esta resta y volver a evaluar el límite a ver qué es lo que obtenemos, ¿vale? Es decir, límite cuando x tiende a 0 de, para hacer esta resta saco mínimo común múltiplo, ¿vale? El mínimo común múltiplo de x y de seno de x es la multiplicación de las dos funciones, es decir, x por seno de x, ¿vale? Entonces, completamos numeradores, x seno de x entre x, es el seno de x, multiplicado por 2, 2 seno de x, menos x seno de x entre seno de x es x, multiplicado por 2, 2x. ¿Lo veis? Tenía aquí una resta de fracciones que ya me lo he puesto en una sola fracción. Entonces, vuelvo a evaluar el límite. Sustituyo la x por 0 a ver qué es lo que tenemos. Fijaros, tendremos 2 por el seno de 0, menos 2 por 0, partido 0 por el seno de 0, ¿vale? Entonces, tenemos aquí seno de 0, que es 0, multiplicado por 2, 0, 0 menos 2 por 0, que también es 0, arriba me queda 0, y 0 por seno de 0 es 0. Entonces, fijaros, sigo teniendo aquí ahora, sigo teniendo una indeterminación, no es del mismo tipo, antes tenía infinito menos infinito, pero al hacer esto se me convierte en 0 partido por 0. Entonces, ante una indeterminación de este tipo, ¿cómo la resolvemos? Aplicando la regla del hópital. Recordad, la regla del hópital consiste en, cuando tengo una indeterminación de este tipo, o también de infinito partido infinito, consiste en derivar el numerador y el denominador de forma independiente, ¿vale? Y a ver si haciendo esto, la indeterminación me desaparece al volver a evaluar el límite, ¿vale? Pues eso es lo que voy a hacer. Límite cuando x tiende a 0 y derivo, ¿vale? Y esto no se deriva como un cociente, ¿vale? Esto es un fallo que veo a veces cuando aplicáis el hópital. Se deriva por un lado el numerador y por otro lado el denominador, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos la derivada del numerador, la derivada de 2 seno de x será 2 por el coseno de x, menos la derivada de 2x, que es 2, ¿vale? Y luego abajo tenemos la derivada de un producto, derivada de la primera, derivada de x, 1, por la segunda sin derivar, seno de x, más la primera sin derivar, x, por la derivada de la segunda, derivada del seno de x, coseno de x, ¿vale? Entonces, volvemos a evaluar este límite. Fijaros, el 1 por seno de x, quito el 1, ¿vale? Porque obtengo lo mismo, ¿vale? Y vuelvo a sustituir, fijaros, al sustituir tengo 2 coseno de 0, menos 2, eso en el numerador y en el denominador, seno de 0, más 0 por el coseno de 0, ¿vale? Entonces, tenemos coseno de 0, que vale 1 multiplicado por 2, 2, 2 menos 2, 0, ¿vale? 0 en el numerador y en el denominador tengo seno de 0, que es 0, más 0 coseno de 0, que también es 0, por 0, ¿vale? Por tanto, como veis, sigo teniendo la indeterminación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que aplico el hospital y no me sirve para nada? No, no quiere decir eso. Simplemente quiere decir que puedo aplicar la regla del hospital reiteradamente y esto es a veces habitual tener que aplicar la regla del hospital varias veces hasta al final poder resolver la indeterminación, ¿vale? Pues eso es lo que voy a hacer. Vuelvo a aplicar otra vez el hospital a esta expresión, ¿vale? Entonces, tenemos límite cuando x tiende a 0 de... y derivamos arriba. Al derivar arriba tengo 2 por la derivada del coseno, que es el menos seno de x, menos la derivada de 2, que es 0 y que no lo pongo, ¿vale? Y abajo tenemos derivada del seno de x, coseno de x, más... y aquí tenemos la derivada de un producto, derivada de x, derivada de la primera, 1, por la segunda sin derivar, coseno de x, más la primera sin derivar, x, por la derivada de la segunda, derivada del coseno, menos seno de x, ¿vale? Es decir, esto será el límite cuando x tiende a 0 y lo arreglamos un poco, fijaros. Tenemos aquí 2 por menos seno de x, que esto es menos 2 seno de x, ¿vale? El 1 este, como si no estuviera, ¿vale? De forma que tengo coseno de x más coseno de x, eso es 2 coseno de x. Y este más con este menos me hará un menos. Menos x seno de x, ¿vale? Entonces, vuelvo a sustituir la x por 0 a ver qué es lo que obtenemos. Fijaros, tendremos entonces menos 2 seno de 0 arriba y abajo tendremos 2 coseno de 0 menos 0 por el seno de 0, ¿vale? Entonces, tenemos seno de 0, que es 0 multiplicado por menos 2, 0, ¿vale? Coseno de 0, 1 multiplicado por 2, 2. Esto de aquí vale 2. Y 0 por seno de 0, esto es 0, ¿vale? Por tanto, abajo me queda 2 menos 0, 2 menos 0 que es 2. Y 0 partido por 2 ya no es una indeterminación. 0 partido por 2 es 0 y sería el resultado del límite. Como veis, después de haber aplicado la regla del hospital dos veces. ¿Está claro? Pues nada, borramos y pasamos al apartado siguiente. Bien, el apartado B me pide que calcule la ecuación de la recta tangente a la función y igual a f de x en un punto concreto que me dan, en el punto 1 medio 4, ¿vale? Entonces, ecuación de la recta tangente, siempre os tenéis que acordar de la siguiente expresión, ¿vale? Y igual a i sub 0 más f prima de x sub 0 por x menos x sub 0, ¿vale? Y esto es muy parecido, bueno, realmente es la ecuación punto pendiente de una recta, ¿vale? Digamos que tenemos aquí el punto de paso, x sub 0, y sub 0 es un punto de esa recta y aquí tenemos la pendiente, ¿vale? Que la pendiente es, en este caso, la derivada, ¿vale? Entonces, en un ejercicio como este, lo que tenemos que completar siempre es calcular el valor de estos tres elementos que he marcado aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, el x sub 0, el punto en cuestión me lo da, me dice que es en el punto 1 medio, ¿vale? Por tanto, ya sé que x sub 0 es 1 medio, ¿está claro? Y luego, i sub 0 también me lo está dando, ¿vale? i sub 0 también me lo está dando, que es 4. Y esto no es lo habitual que me dé este valor, lo normal sería que me dijera calcular la recta tangente en x igual a 1 medio, ¿vale? Y este 4 lo tuviera que calcular. ¿De qué manera calculo este valor? Puesto que sé que el punto de tangencia va a ser un punto de esta función, me iría a la expresión de la función, en este caso, f de x, que es esta, y sustituiría la x, en este caso, por 1 medio. Que si lo hacéis, fijaros, 2 dividido entre x, que es 1 medio, 2 entre 1 medio, esto vale 4, ¿vale? Que el ejercicio, repito, que ya me lo estaba dando, pero si no me lo da, lo tengo que calcular de esa manera, sustituyendo el valor de x en la función, ¿vale? Entonces, ya tenemos x sub 0 e i sub 0. ¿Qué es lo que me falta? La derivada f' de x sub 0, es decir, la derivada en el punto x igual a 1 medio, ¿vale? Entonces, la derivada de esta función. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es hallarme la derivada de esta función, ¿está claro? Tenemos que nuestra f de x es 2 partido x y tenemos que derivarla, ¿vale? Y luego sustituir en x igual a 1 medio. Entonces, para derivar esto, lo podría derivar como un cociente, sin embargo, me lo voy a expresar esto de la siguiente forma. La x que está dividiendo me la paso arriba con exponente negativo. Esto es 2 por x elevado a menos 1, ¿vale? Y ya lo puedo derivar como una potencia. La derivada de esta función, que será, recordad, el exponente pasa adelante, ¿vale? Entonces, el menos 1 pasa adelante, me quedará aquí un menos. 2 por x elevado a menos 1, menos 1, ¿vale? Es decir, menos 2 por x elevado a menos 2. Y ahora lo pasamos a exponente positivo y me quedará menos 2 partido x al cuadrado, ¿vale? Esto es la expresión de la derivada, la función derivada. Entonces, lo que tengo que calcular ahora es f' de x sub 0, ¿vale? Es decir, f' de, ¿de quién? ¿Quién es x sub 0? 1 medio, ¿vale? Entonces, me voy ahora a la expresión de la derivada, ya no a la función, sino a la derivada, ¿vale? Y sustituyo la x por 1 medio, ¿está claro? Entonces, me quedará, fijaros, menos 2 dividido entre un medio al cuadrado, ¿vale? Si hacemos esta operación, tendremos aquí, menos 2 arriba y abajo, un medio al cuadrado, que es un cuarto, ¿está claro? Y para hacer esta división, recordad que aquí debajo tenemos un 1, ¿vale? Debajo del menos 2, entonces me quedará, menos 2 multiplicado por 4, menos 8, ¿vale? Y 1 por 1, 1, es decir, esto vale menos 8, es decir, la derivada en un medio es menos 8, es decir, la pendiente de la recta tangente, recordad el significado geométrico de la derivada, la pendiente de la recta tangente en el punto en cuestión, en este, en un medio, vale menos 8, ¿vale? Me lo apunto esto por aquí, borro por aquí, y ahora ya calculo la ecuación de la recta tangente simplemente sustituyendo, ¿vale? Entonces tendremos, y igual, y sub 0, que hemos dicho que es 4, ¿vale? Más la derivada, más la derivada en ese punto, que es menos 8, por x menos x sub 0, y x sub 0 es un medio, ¿vale? Esto sería la expresión de la ecuación de la recta tangente que me lo tengo que arreglar, lógicamente, no hay que dejarlo así, ¿vale? Entonces tenemos, y igual a 4 más menos x, menos 8, que va a multiplicar a x menos un medio, ¿vale? Y igual a 4, que nadie me haga 4 menos 8, este 8 está multiplicando, ¿vale? 4, y aquí ahora aplico la propiedad distributiva y me queda menos 8 por x, menos 8x, y menos 8 por menos un medio será más 8 medios, que es 4, ¿vale? Finalmente y será igual a menos 8x y 4 más 4, que es 8, ¿vale? Por tanto esto sería la ecuación de la recta tangente en este punto, ¿vale? Si ahora hiciéramos una representación de esta función, nos marcáramos el punto en cuestión y trazáramos la recta tangente, justo en ese punto, pues sería la que corresponde a esta recta, ¿vale? Si dibujáramos también esa recta, todo bien dibujado, veríamos que dibujando esta recta y esta función, en el punto este, esta recta sería la recta tangente a la función, ¿vale? Pues venga, borramos y pasamos ya al apartado C para terminar donde tengo que calcular un área mediante una integral, ¿vale? Pues venga, borramos. Bien, el apartado C me pide que calcule el área del recinto limitado por dos funciones. Entonces, lo conveniente siempre en estos casos es, y no es muy difícil, hacer el dibujo de ese recinto, ¿vale? Entonces, antes de hacerme el dibujo del recinto, puesto que me dice el área limitada por dos funciones, lo que voy a hacer va a ser calcular en qué puntos se cortan esas dos funciones y que esos puntos me van a delimitar los extremos de integración, ¿vale? Ahora cuando lo dibuje lo vais a entender todo perfectamente. Vale, entonces, tengo que calcular, repito, el punto de corte de estas dos funciones, ¿vale? Y igual a f de x, que es y igual a 2 partido x, ¿vale? Y la otra función, que es la recta, y igual a menos x más 3. ¿De qué manera calculo el punto de corte entre estas dos funciones? Sistema de ecuaciones, ¿vale? Resolviendo este sistema, obtendré esos puntos en los que se cortan, ¿vale? Este sistema lo voy a hacer por igualación, puesto que tengo la y despejada en las dos funciones. Entonces, haciendo igualación tendré 2 partido x es igual a menos x más 3, ¿vale? Ecuación con x en el denominador, multiplico por x para quitarme el denominador y me quedará, aquí a multiplicar por x me quedará 2, y a multiplicar aquí por x, menos x al cuadrado más 3x, ¿vale? Venga, me paso todo a la izquierda y me queda x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0, ¿vale? Ecuación de segundo grado completa, resolvemos. x igual a menos b, 3, más menos raíz de b al cuadrado, 9, menos 4 por a por c, 4 por 1 por 2, 8 partido 2a, me quedará aquí 2, ¿vale? 3 más menos 9 menos 8, 1, raíz cuadrada de 1 que es 1 partido por 2, ¿vale? 3 más 1, 4 entre 2 que son 2 y 3 menos 1, 2 entre 2, 1, ¿vale? Ya tengo los valores de x donde se cortan las dos funciones y ahora me saco el correspondiente valor de y, ¿vale? Entonces, me voy a cualquiera de las dos, lo mismo me da, y sustituyo, por ejemplo, a la primera. Si la x vale 2, ¿cuánto vale la y? La y será 2 dividido entre 2, que es la x, es decir, 2 entre 2, 1, ¿vale? Y si la x vale 1, me voy aquí y sustituyo, 2 dividido entre 1, 2, ¿vale? Por tanto, de aquí ya tengo que los puntos en los que se cortan las dos funciones son el punto 2, 1, ¿vale? Esto es x2 e y1, y de aquí me sale el punto 1 de la x, 2 de la y, ¿vale? Estos dos puntos me interesan mucho ahora para dibujar el recinto, ¿vale? Pues venga, voy a borrar todo este cálculo y dibujamos. Bien, dibujamos en unos ejes las dos funciones y tenemos lo siguiente, fijaros. Venga, lo primero voy a dibujar los puntos donde sé que se cortan. El punto 1 de la x, 2 de la y. 1 de la x, 2 de la y. Tenemos este punto de aquí, ¿vale? Y 2 de la x, 1 de la y, 2 de la x, 1 de la y, que sería este de aquí, ¿vale? Entonces, en estos dos puntos sé que las dos funciones se cortan. Y como esta es una recta, pues seguro que la recta en cuestión va a ser esta, la que une estos dos puntos, ¿vale? ¿Está claro? Y luego la otra función, la otra función es 2 partido x, ¿vale? La función 2 partido x tiene un dibujo algo así como esto, fijaros. Vamos a ver. Si queréis afinar mejor la representación podéis dar valores, pero ya os digo que el dibujo de esta función va a ser algo así, ¿vale? A ver, espero que se entienda bien el dibujo, ¿vale? Es una función de esta forma. Entonces, repito, esta es y igual a 2 partido x y esta es y igual a menos x más 3, ¿vale? Que se cortan en los puntos que hemos dicho. Este es el punto 1, 2 y este es el punto 2, 1, ¿vale? Por tanto, ¿cuál es el recinto del que tengo que calcular el área? El recinto que forman estas dos funciones es este de aquí, ¿está claro? Entonces, una vez tenemos el recinto dibujado, lo que tenemos que hacer es expresar el cálculo de esta área mediante una integral, ¿vale? Entonces, el área que me piden, ¿qué será? La integral de dónde a dónde, fijaros. ¿Cuál es el extremo inferior de integración? Pues el 1, ¿vale? Lo veis, integramos desde 1 hasta 2, ¿vale? La integral de 1 hasta 2 y como tenemos el recinto que forman dos funciones, recordad que hay que restar las funciones. De forma que yo busco el techo y el suelo del recinto. ¿Cuál es la función que va por encima en todo este intervalo del 1 al 2? La función que va por encima es la recta, es decir, menos x más 3. Menos, tengo que restarle la función que va por debajo. La función que va por debajo en todo el intervalo es, en todo el intervalo 1, 2 es 2 partido x, ¿está claro? Bueno, por tanto, sabemos que esta integral definida seguro que me va a dar el área del recinto que busco, ¿vale? Fijaros que si entre medias, entre medias, la situación se hubiera invertido, que la función que va por arriba pasa a ir por debajo y viceversa, entonces tendríamos que haber hecho una parada, una parada en la integral, ¿vale? Pero ya sabemos que esto no pasa porque los dos únicos puntos donde se cortan estas funciones son este y este, ¿vale? Y dibujando el recinto vemos claramente la que va por arriba y la que va por abajo. Y repito, si queréis dibujar mejor esta función, ¿vale? La de 2 partido x, podéis hacer una tabla de valores y, vamos, si tenéis una libreta cuadriculada os va a salir el dibujo bastante mejor de lo que a mí me sale. Pero ya os digo que el recinto es algo así, ¿vale? Bien, entonces, repito, para calcular esta área ya hemos planteado la integral definida de la resta de las dos funciones y para calcular una integral definida primero calculamos una primitiva de la función, ¿vale? Y luego aplicando la regla de Barrow ya calculamos el valor de la integral definida. Pues bien, esta integral es muy sencilla, fijaros, tenemos aquí la integral de aquí de una suma y una resta, podemos ir integrando término a término. Venga, integral de menos x, integral de menos x es menos x al cuadrado partido por 2, más la integral de 3 es 3x, puesto que la derivada de 3x es 3, la integral de 3 es 3x, menos la integral de 2 partido x, ¿vale? La integral de 2 partido x me lo pongo por aquí, ¿vale? Integral de 2 partido x, fijaros, el 2 puede salir de la integral y me queda dentro 1 partido x, ¿vale? Y la integral de 1 partido x, sabéis que es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, ¿está claro? Es decir, esto será 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Esto sería la primitiva, fijaros, no voy a sumar la constante, como hacemos siempre en integrales indefinidas, porque como voy a aplicar la regla de Barrow y voy a restar el extremo superior menos el extremo inferior, la constante se me iría, por eso ni la pongo, ¿vale? Esto sería una posible primitiva y tengo que evaluar esto entre 1 y 2, aplicando, como sabéis, la regla de Barrow, ¿vale? Entonces, para eso lo que hago es lo siguiente, sustituyo el resultado de la integral primero en 2, menos, y luego el resultado de la integral en 1, ¿vale? Entonces, para no liarme voy a poner los paréntesis, ¿vale? Entonces tendremos menos, si la x vale 2, tendré aquí 2 al cuadrado partido 2 más 3 por 2 menos 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 2, ¿vale? Esto es la evaluación de la primitiva en 2, menos, y ahora lo mismo en 1, si la x vale 1 y me voy aquí y sustituyo, tendré menos 1 al cuadrado partido 2 más 3 por 1 menos 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1, ¿vale? ¿Está claro? Vale, fijaros, este paréntesis casi que lo voy a quitar porque tampoco me hace falta, ¿vale? Entonces me quedará aquí, menos 2 al cuadrado, que es 4, entre 2, que es 2, más 3 por 2, 6, menos 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 2, el valor absoluto de 2, que es 2, ¿vale? Aquí, fijaros, aquí voy a ir calculando términos y voy aquí cambiando el signo, fijaros, aquí tengo menos 1 medio, ¿vale? Menos 1 medio con este menos será más 1 medio, ¿vale? Aquí más 3 con este menos, menos 3. Y el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1, valor absoluto de 1, que es 1, y logaritmo neperiano de 1 es 0. Logaritmo neperiano, el logaritmo en cualquier base de 1, recordad que siempre es 0, ¿vale? Por tanto, fijaros, aquí tendremos menos 2 más 6, que son 4, 4 menos 3, que es 1, y 1 más 1 medio, que son 3 medios, ¿vale? Aquí tendremos 3 medios. 3 medios menos 2 por el logaritmo neperiano de 2, y estos son unidades de área, ¿vale? Pues nada, de esta forma ya tendríamos calculado el área que me pedían, ¿está claro? Pues nada, pupilos, espero que hayáis entendido este vídeo, este ejercicio de selectividad. Y nada, y si es así, como siempre os pido, por favor, like al vídeo, compartir, suscribir, y dejar las dudas que tengáis en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo resolviendo más ejercicios de selectividad, ¿vale? Venga, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!